Telecinco lanza la primera promo de Supervivientes 2020. Tenemos muchas ganas. La cadena calienta motores de cara al estreno del reality de aventuras en el mes aproximadamente. Tras el final de GHVS del pasado mes de diciembre con la proclamación de Adara como ganadora y mientras Telecinco emite ahora otros realities, la isla de las tentaciones y el tiempo de descuento, la cadena ya calienta motores para la llegada de su otro reality por excelencia, Supervivientes. Aprovechando precisamente la emisión de una nueva entrega del programa Revelación de este comienzo de año, la isla de las tentaciones, en 4, la cadena lanzó la primera cortinilla de cara al estreno de Supervivientes 2020. En dicho vídeo podemos ver una isla y el helicóptero. Una de las señas de identidad del programa Sobrevolando el mar. Tras el... aparece el eslogan Tenemos muchas ganas. Lo más curioso de esta primera promo es que solo aparece el logo de Telecinco, con lo que queda la incógnita de si emitiría íntegramente en la cadena principal o seguirá el estilo de la televisión transversal, con la emisión de El Tierra de Nadie en 4 como el año pasado. Cabe recordar que este año Supervivientes adelanta su emisión en Telecinco al mes de febrero, tras la cancelación de GH2O2, por la fuga de anunciantes del formato de Zeppelin tras el escándalo de Carlota Prado. Asimismo, con la emisión de Europa, en junio, Maidia Seth decidió adelantar el reality con la intención de que acabe antes de que los partidos de fútbol invadan la parrilla de la cadena. Los concursantes que ya suenan. Por el momento, Telecinco y Bulldog Televisión siguen trabajando en cerrar el casting de concursantes que se atreverán a saltar del helicóptero y convivir durante tres meses a los callos cochinos. En la última semana son muchos los nombres que han sonado como También han sonado los nombres de Cristina Cifuentes y Bertino Corne, pero ambos habrían rechazado su participación en el reality. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.